¡Suscríbete! Su hijo es un niño excepcional. No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros. Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas. De ahí su personalidad obsesiva. Podrá llevar en nuestro hijo una vida anormal. De fin anormal. A lo mejor desconocemos lo que es capaz de hacer. Imagine que es el jefe del cártel de Sinaloa. ¿En quién confiaría para encontrar el dinero que le han robado? ¿Quién puede llegar como si nada y descifrar años de cuentas falseadas y salir vivo? Imagínese los secretos que conoce ese hombre. ¿Quién eres? ¿Podrá llevar en nuestro hijo una vida anormal? De fin anormal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.